Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva radio más en el canal chicos Hoy estamos aquí para probar un nuevo juego llamado Hub Aron, que espero que les guste, por favor ustedes no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like Chicos, este juego aún no está disponible en Google Play Store, lo he descargado con antelación porque me he pre-registrado para poder probar la beta Este simplemente de momento es una beta, vale, así que tan pronto está ya disponible oficialmente, pues en la descripción les voy a dejar como siempre el link para que ustedes vayan y lo descarguen chicos No he jugado absolutamente nada, simplemente he visto el trailer que nos mostraban del juego y me pareció que era bastante interesante Así que por eso tenemos el mejor tiempo en cero porque no he hecho absolutamente nada, no requiere conexión a internet Y vamos a ver como nos va, vamos a darle por aquí Start y vamos a darle Go, a ver Creo que se puede ver videos en internet, ¿no? Al parecer Esta es la guía, mira, tocamos en cualquier parte para movernos Y... Ah, tenemos que golpearle las cositas solo por el color blanco, ustedes se fijan, un muñequito en el color blanco está bien, en el color negro está mal Ok, pues vamos a ver, a ver como nos va, ok Vamos a ver Pum, le pegamos ahí Ah, o sea que tengo que ir tocando todo esto, ¿no? Mira Tengo que ir dañando todas estas cositas blancas Oh, la, 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 la Perfecto, cuidado Cuidado, cuidado Podríamos darle aquí, sí, sí, sí Au, no puedo caer dentro de eso Ok, perfecto Venga, tomamos esto y este ha sido nuestro High Square Muy bien, vamos a entenderlo entonces No podemos chicos, caer en la carita esa, solamente en las partes blancas, ¿no? Ok Ya entendemos, ya vamos entendiendo Y se me han formado unas cositas negras en las afueras, ¿no? Vamos Pegamos aquí Perfecto Muy bien, muy bien De momento lo estamos haciendo bien Oye, está chévere, me parece que su modalidad está diferente, está buena ¿Qué es esto amarillo? Ok, no puedo ver qué era eso amarillo Uf, triple salto, mira Fire, dice Oh, santo Dios 39, mi mejor High Square Vale, recibimos esto Ahora que de luego, ¿para qué nos sirven estas moneditas, chicos? Venga, pues vamos avanzando Tiene, tiene su, su cosita, ¿eh? Tiene su, su, su parte interesante, ¿eh? O sea, que habrá que destruir todo esto, chicos Todas estas blancas Estoy intentando pasarlo más rápido Venga Pum Ahí tengo Uf No, no pude tomar eso Que es como un, es como una protección Mira, tomamos eso para saltar más alto Uf, uy Ahí estamos Ahí estamos No, no podía caer en lo negro No podía caer en lo negro Santo Dios Bueno ¿Cuánto ha sido mi mejor High Square? 39 No es muchísimo, ¿eh? Pero bueno Algo es algo, chicos Es que tampoco es que sea fácil, ¿eh? Ahora que entonces Yo me imagino que si le quitamos todo esto Será que avanzamos de nivel, chicos O sea, si logramos quitar todas estas blanquitas Que la rodean Ok Vamos Vamos, perfecto Vamos, vamos, vamos Por ahí No, 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 no Ay, no No puede ser, chicos No puede ser Claro Que ahí en la parte negrita esa, ¿eh? Wow Es que no es que sea tan sencillo, ¿eh? Vale Vamos a ver Es que cada vez que vamos matando a uno de estos Se va poniendo peor, ¿no? No quisiera meterme por aquí en estas En estas por acá Uy, ¿qué es esto? Uy, uy Como rapidez, alguna cosa así No 33 Recibamos estas monaditas Vale Ahí vamos recolectando monedas, chicos Luego habrá que ver para qué nos sirven esas monedas No está muy sencillo, ¿eh? Déjenme decirles No está muy sencillo La idea será quitarle la mayor cantidad de cositas blancas Pero el problema Es que aunque le quitemos esto Siguen saliendo más, chicos Mira, mira Sigue botando más Vamos Uh, pegamos a ese ¿Qué era esto? Uy Muy bien ¿Qué pasa con esto? Uh Bonus Mira, mira, mira lo que estoy haciendo Mira esto Oh, wow Bonus Esto estaba bueno, ¿eh? Oh Qué locura, chicos Qué locura Qué locura Uh Venga, 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 venga Triple salto Oh, quedé ahí Este ha sido mi nuevo récord Venga, qué locura la que se formó cuando hicimos esto, ¿no? Cuando cogimos ese potenciador Esas cosas que tomamos Pues venga, vamos a ver qué tenemos acá para mejorar Ya nos aparece Mira Lo hemos mejorado ahí Y lo hemos pasado a nivel 2 El de mega salto Bueno Podríamos mejorar quizá Esto del Del cohete Lo tenemos a nivel 2 Y vamos a intentarlo una vez más, señores Pues, vale Esta es su modalidad, chicos Como estamos viendo Pero qué locura la que se formó hace un momento, ¿no? Cuando logramos Tomar ese Ese misil No, se volvió una Ay, no puede ser ¿Por qué caí ahí? ¿Por qué caí? ¿Por qué me moví, eh? Bueno Nuestro mejor high school Ha sido esa Ese puntaje que logramos ahí A ver A ver, ¿qué pasa? Yo estoy mirando arriba Que se va llenando como una barrita de color blanco ¿Qué pasaría si logramos nosotros Llenar esa barrita, eh? ¿Y será que se vuelve así loco? Como a ratos Vamos 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 ¿No qué hace pegarle ahí? Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, eh ¿Qué era esto? Sí, con bingo Dijo ahí Bonus Vale Venga, ahí bajito Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Ok Oh Venga Recibimos 85 monedas Pues vamos a hacerle una vez más El juego está bueno Está interesante, la verdad, eh Hay que saber estar muy pendiente Pero me parece que tiene pinta Que es un buen jueguito Los controles por lo menos están funcionando bien O sea, cada vez que tocas en la pantalla Funciona bien Entonces tú tocas Y si quieres moverte un poco más Tienes presionado, eh Ok Ok Perfecto Muy bien, muy bien Podemos tomar eso Quisiera tomar eso Que es como un escudo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Super salto Ay, no puedo creerlo No lo puedo creer Lo que pasó ahí A ver Tenemos otras cosas Podemos saber ¿Qué es esto del lot? A ver Ah, es como Algo de suerte ¿Qué me han dado? Más 200 Listo ¿Qué más tenemos por acá? Otro más ¿Cuántas más tengo? Parecerá que son gratuitas Chicos Uh, me han dado algo ahí Muy bien Ah, me dieron otro Me dieron otro, ¿no? Mira, el que tenía ya Y ahora tengo este Nivel 3 Uh, de aquí adelante Hay muchos más, eh Muchos más personas Hemos seleccionado Este tiene una carita como más Bueno Lo único que cambia es la gorrita, ¿no? A ver Las misiones Vamos a recibir esto Ahí estamos Y podemos ver Otras cosas Pero vamos a irnos por acá Y a ver Dice acá ¿Qué pasa si le damos aquí 20? Ah Vale, no, no, no Pensé que podía mejorarlo Antes De empezar, ¿no? Pero no No me deja Vamos Bueno, pues tenemos Un nuevo personaje Que tiene una gorrita Ah, y tenemos ahí el El cosito este, chicos El Uy, 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 uy Tenemos ahí El El Me metí en la boca del lobo, eh Me metí en la boca del lobo Opale, opale Santo Dios Este, este, este Necesito este ay no lo pude tomar no lo pude tomar en serio en serio no lo pude tomar adiós desde abajo hacia arriba no hay ningún problema porque la mayoría están en color color blanco pero si cae desde arriba hacia abajo ese es el problema chicos venga vamos a ver qué más podemos mejorar por aquí con esto este por acá nivel 2 este por acá nivel 2 esto nivel 2 y a nivel 2 ahí está podemos mejorar otro nivel 3 este por ejemplo listo se nos acabó el dinero para nos quedan todavía sin monedas para amar y vamos a hacer el último intento chicos ya sabemos cómo funciona ya tenemos un nuevo personaje ya hemos mejorado también los potenciadores a nivel 2 en su gran mayoría con lo cual o fui con lo cual nos daría la opción de de poder tener mejor puntaje no ay dios mío no me la puedo creer porque cae ahí venga pues venga chicos vamos a dejar de momento la radio del juego por aquí un juego que me ha parecido interesante se juega sin conexión a internet y puedes al parecer conectarte internet también para mejor para recibir mejoras antes de empezar la partida vale está interesante la gráfica se ven bastante bien es un jueguito para que te puedas distraer básicamente porque tienes que estar muy pendiente de tocar exactamente y hemos visto que una vez que se enloquece el juego cuando tomamos ese ese cañón lo que pasa es que ganamos muchísimo más puntuación podemos dar y girar vueltas y casi que a romper todo lo que veamos ahí así que nada espero que les haya gustado como siempre chico hasta la próxima muchas gracias por estar aquí chao 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 cha